Atención a Gizzi que va a ser el lateral, la pelota va larga para el huercio, la peinó, viene para Valencia, intenta con Grimi, gana el jugador de Godecruz, ahora recupera Castellani, viene atrás para Nico Sánchez, Grimi, el zurdazo largo y por bajo a la mitad de la cancha para que pivotee y para que controle el jugador óvulo, venía atrás para Rodríguez, sobre la derecha para Castellona, y ahora se viene Ceballos, intenta Ceballos sobre el sector derecho, cayó, había falta que dice Herrera, no, siga, siga, y metía el jugador de Olimpo Musto y terminaba recuperando, y ahora se viene Ceruti, se viene Ceruti, Gil por la izquierda, por la derecha Valencia, sigue, Ceruti sigue, Ceruti tiró, el arquero que da rebote, gol, gol, el colo, gol, 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 de Olimpo lo hizo el Colorado Gil, su primer gol en primera, y en qué momento llega de la temporada el Colorado Gil, el oriundo de Río Gallegos, el Colorado el 8, el Colorado que viene a traerle sonrisas al público aurinegro, me llamó la atención el rebote que da Carranza, porque si bien el remate de Ceruti iba colocado, no iba con potencia, Carranza se la regaló, un regalito de Navidad antes de tiempo para el Colorado, que se lleva la ovación de todo el Carminati, el Colorado que marca el 1-0 parcial a los 6 minutos y medio de este segundo tiempo, para los que por estos días repiten la frase, la vida es lo que te pasa entre mundial y mundial, yo diría que es lo que te pasa entre partido y partido, porque vivimos, porque sentimos, porque respiramos el fútbol todos los días del año, Olimpo, Olimpo, Olimpo 1, el Colorado, con el crucero, en 7 del segundo tiempo Remató muy fuerte, Carranza no pudo contener el fuerte envío del delantero de Olimpo ¿Te pareció fuerte? Sí, fue fuerte porque Carranza la tuvo que sacar para la derecha, equivocadamente la sacó para la derecha, nadie lo marcó al Colo Gil que entró y de derecha terminó empujando al fondo de la red para poner el 1-0 Se viene Rodríguez y gol de Godoy Cruz, gol de Godoy Cruz, la bajó Bárbara Olo, definió Julio Rodríguez cruzado, Julio Rodríguez el paraguayo, 32 minutos, mejor dicho, Casaca 32, 8 minutos del segundo tiempo La bajó, todavía seguíamos festejando el gol de Olimpo, la bajó Olo, apareció Rodríguez el paraguayo, la cruzó y ahora el partido está 1-1, en 8 de la etapa complementaria Apareció el tomba, que no había atacado en todo el partido Bueno, ¿qué les dije? Partido cerrado, detallista, uno hace el gol, se abre y se abrió Vaya si se abrió, 8 minutos, 1-1, Olimpo y Godoy Cruz de Mendoza Bueno, hay que explicarlo rápido, mientras Nico explicaba el gol y yo intentaba explicar por qué había dado rebote Carranza Godoy Cruz atacó, vino un centro de la izquierda, Olo la bajó, Fernández estaba totalmente solo Rodríguez, perdón, Julio César Rodríguez, terminó empujando la pelota, chocaron Champani, creo que fue Yisi Y le quedó a Rodríguez para empujarle y mandarle al fondo de la red, un gol feo, feo de ver Pero gol al fin, están empatando 1-1 y como dijo Nicolás, se abrió el partido Le pega largo aquí Fernández, buscándolo a Olo, perdió con quién? Con Moiragui, también estaba peleando con Yarulite Pero Moiragui es el que sale por bajo, sobre la izquierda, Ferreira, que se la da a Ceruti, viene el centro de Ceruti, va pasado Van 2 por el segundo palo, no pudo Valencia, sigue Luguercio, para Valencia tenés que rematar al arco Tiro, gol, 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 Don Limpo, lo hizo Valencia, el morocho Valencia Pero se lo doy la mitad por lo menos a Luguercio, batallador Luguercio, no dio la pelota por perdida Esa pelota que quizás Valencia sí dio por perdida Llegó hasta el fondo Luguercio cuando parecía que había saque de arco para Carranza Tiró el centro atrás y apareció Valencia otra vez el morocho goleador El colombiano que es un tren en el área para poner el 2-1 en un momento clave porque el partido estaba dormido El partido estaba en cero, había un minuto ahí que fue de magia con los dos goles Pero después otra vez estaba caído, perdido el partido Y otra vez Olimpo que se pone arriba con Valencia, Valencia Tardaste en venir Morocho, te hiciste desear Pero los 6 meses de espera no fueron en vano Hoy tus goles nos dejan en primera como García Márquez pero distinto a la vez Este colombiano inscribe historias con los pies Valencia para Olimpo, 2-1, gana el Auri Negro Atención Castelani, el centro Marquio Olimpo Marquio Olimpo la saca Chisi con pierna zurda La pelota va a la mitad de la cancha, otra vez la devuelven Había una falta, cobra algo, por favor, la pelota viene arriba Intentaba Óvolo, la sacan con golpe de cabeza, una carambola Y la pelota va para la izquierda y se viene la contra, atención Se viene la contra de Ceruti, se viene Valencia solo Valencia solo, Valencia solo, Valencia solo, Valencia solo Y se la sacó el arquero, no se puede creer Sobra penal el árbitro, sí, penal para Olimpo Penal para Olimpo, lo bajaron a Valencia De repente pensé que Carranza había tocado la pelota Espero haberme equivocado Hay penal para Olimpo, lo bajaron a Valencia, mano a mano Una réplica puro vértico del aurinegro Que tiene la clara chance de comenzar a liquidar la historia Penal para Olimpo, en 25 del segundo tiempo Se va a pegar Jonathan Blanco que en la pasada edición de la Copa Argentina Pateó bastante bien, recuerdo con Vélez por ejemplo Yo pensé que iba a patear Valencia para terminar siendo goleador del torneo Llevas 7, ¿no? Sí, después le vamos a estar consultando los números de Valencia a Franco Se armó el partido en el segundo tiempo, te dije un gol Tremendo, por eso dije, acá cambia todo Bueno, va Johnny Blanco entonces, 26 y medio Atención Blanco, puede ser clave esto para la permanencia de Olimpo Va caminando, atención ¡Va Blanco! ¡Gol! ¡Qué tranquilidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpo Blanco, Blanco, Blanco! Hay que renovarle Tiene que seguir en Olimpo Desde que entró al equipo El equipo campeón Y el equipo se queda en primera Con este 3 a 1 parcial En 27 del segundo tiempo Le decíamos, Blanco pateó un fenómeno en los penales Y lo pateó como los que saben Tranquilo La pelota al palo derecho de Carranza El arquero con vino fue al sector izquierdo Sistema de izquierdo Y Olimpo que se queda en primera 3 Gol y cruz 1 Una buena vez por todas Que da la calculadora El diablo ¡Olimpo 3! Gol y cruz 1 en 28 ¡Gol! 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 ¡Gol!